hola 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 sean bienvenidos a otro nuevo vídeo para el salvador mi gente por aquí andamos mire mostrándole un poquito más de este lugar es que llaman zona verde todo es verde por sus árboles va la montaña de la zona verde bueno pues entonces por aquí tenemos a los muchachones este día los hemos venido en los mototaxis llamados bicicleta bueno entonces chinito que cuenta usted chino aquí hay grandes garros y tigre y tenemos también no pero a mí me tiene miedo tengo un año que no me baño bueno también aquí tenemos amarilla elena y a la estrellita bueno por ahí también esté en este iniciando este vídeo vamos a saludar al amigo adonai sánchez bendiciones amigos bueno entonces vamos a mostrarles un poco a ustedes de aquí por donde vamos a andar este compartiendo esta serie de vídeos para ustedes pues lo hacemos acá de todo corazón esperemos que les gusta lo que vamos a compartir con ustedes y que no se pierdan todo y tita la serie de vídeos que vamos a compartir con ustedes porque vamos con esfuerzo viene pues ahí va a estar ahí va a ser como ustedes van a descubrir este parón de qué rumbo vamos y ahí vemos que el chivo el chivo de hoy el chino no pues este como dijo el dicho el chino lleva evidencia a qué vamos pero no se sabe va y va a descubrir ustedes lo que sabemos es que nos toca ir a pie porque fracasó una bicicleta ya mire todo lo que no les mostramos para atrás en montaña también montaña por eso no pudimos porque mucho charco había está bien charcos y no podíamos venir hablando y si veníamos hablando y así volviendo bueno entonces vamos a vamos a seguir el el rumbo hoy vamos sin rumbo a ver qué suscriptor sería tan valiente venir a conocerlos a nosotros y traerles una caminata así no a ver usted verá y recibe a ver qué suscriptor es el que se la rifa con nosotros que quiera andar acá caminando camillando pues ajá no pues en otro este día tres días hacemos el esfuerzo de caminar y mostrarles un poquito más a ustedes como zumban los avispos a silencio a ver qué se oye no voy a llevar vaya mire aquí este esta es la calle para la zona verde persona verde y para allá cuando vamos nosotros porque vamos sin rumbo vamos sin rumbo mire mire hasta los bordes del cerro los bordes del cerro pero ahorita no se ven porque como está este hay como nieblina pero no ver cuando viene uno así que no hay nieblina es que ya en este tiempo chino este ya los bordes ya no alcanzan a ver ya demasiado porque como en la mañana va ajá pero como ya estamos ya en verano va casi ya digo que ya es verano ya va porque estamos en noviembre noviembre estamos en noviembre y entonces el hielo que hace en las montañas en los cerros así que no no se vea la nieblina pues ajá por la nieblina pero yo de que estoy viendo acá se ve ahí ya veo la casa jeje una casa no pero viera cuando uno viene así y de allá ahí por donde se mira la casa y de ahí se miran los cerros lástima porque está bien con nieblina y no va a mostrar no ve por ahí este si queda algo o algo meneado el video pues hay disculpa porque no se lo vayan a marear pero vamos caminando vamos por acá este como decimos nosotros en el camello camellando pues pero que pasa que nosotros llevamos el camello ahorita ajá jeje si no está ya comido lo que bota ese palo ¿cuál? ese ¿ese que se ve allá? no 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 sé cómo se come para que sí avance no pues ahí sí los quedan también otra cosa vamos así si los videos los están viendo como tipo borrosito pues por ahí disculpa y pues siempre esperemos que lo sigan lo sigan en la página salvador mi gente porque primeramente adiós este vamos a ver cómo le hacemos para ver si conseguimos otro nuevo otro nuevo otra nueva cámara para ver qué hacemos porque ya lo está diciendo adiós oiga los pericos oiga ya andaban comiendo de lo que le digo yo mire ya son semillas ajá porque son semillas semillas no las he probado nunca nunca vaya mire aquí bajamos la bajadita mire bonito mire esta calle antes no era traje nada solo por nomás por caballos animales y nosotros gente y este mire carro moto bicicleta camellos máquinas este que más y solo eso de todos tractores si de todo un poco mire todavía hay evidencia mire hay pasado uno de la tormenta esta ahí está todavía no bueno que nosotros si llovió pero no hubo este tan grave como en otros países en esta zona no hubo tan peligro ajá pues si caballito los suscriptores que quien quiere venir a correr conmigo 10 vueltas y para arriba subirás a subida 10 vueltas ida y venida desde ya y subir hasta acá el palo de castaño pues si chino este es el palo de castaño mire empiezan empiezan los cascarones ahorita si si porque no hay botado no hombre más después hay un puño botado pues si eso hay quien que lo ocupa para hacer café pero es que como esa semillita la ponen a tostar y ella solo la revienta el carapacho duro y queda nomás la pepita blanquita y allí se hace el café ajá y cuando queda la pepita la van al molino a hacerla finita dicen que queda un café letal yo nunca lo he probado pero si los que me han contado a mi dicen que no se arrepienten de verlo probado y mire el fondo bonito árbol mire árbol de a ver de cuántos años nacional la ceiba nacional también de nuestro país de maquiliwa de maquiliwa bien 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 ella también sigue en maquiliwa digo yo vaya entonces María Elena que les dice a los suscriptores acá en este bonito video bueno pues esperando que se diviertan con nuestro video y ahí agradeciéndole porque siempre los apoyan en cada video muchas gracias y bendiciones para todos y entreguita a los suscriptores que no lo miran los videos que se suscriban o que es una aventura con el salvador mi gente y que dejen el like el like el like el like no pues que vale esté ahí cada uno de ustedes que pasan ahí a darse su vueltecita va el que no está suscrito pues suscríbase ahí le va que la notificación va para que sean los primeros de que vean nuestros recorridos que hacemos diariamente nuestra rutina va a trabajar vamos pues lleguemos al río río a la vista a bañarnos ahí está río en frente adelante sin nada mentira ya vengo sudando no pues es hundido venimos de esta caminata hoy hoy me voy a hacer invisible y rebajo en esta caminata no pues algunos pueden decir va de que es cortito no pues de los videos así dicen no pero uno lo hace con todo corazón va porque uno sabe lo que uno les muestra a ustedes y lo hacemos con un esfuerzo pues caminar andar por acá para que ustedes vean lo bonito que tiene El Salvador si tiene sus paisajes ve que más pues mira allá al fondo ves casi no hay piedra ve aquí se compran las piedras mire necesitamos que los suscriptores nos manden unas cuantas caminadas de piedras de sus países que aquí no hay aquí no hay mire no aquí abunda vendemos piedras va el río mire deja el río que mente ahí vamos con todo mire el chino anda un peinado relax hecho en África hecho en en estilo español y tenemos el bombazo bombazo si sacate pues ya lo dejaron acabado ya si ya es que así lo dejan solo les gusta oiga el carrinero una música lo está cantando bueno entonces bendiciones a cada uno de ustedes que están suscritos a nuestro canal y los que no están suscritos también bendiciones y a los que solo los ven también gracias por estarlos viendo que no se haya la vista los dan pero hagan ese esfuerzo de suscribirse suscríbanse que es grande y dejen la campanita que esté vibrando y compartan nuestros videos para que se hagan virales y nuestra gente los siga apoyando nuestra gente que está en todo el mundo todo pero se llama El Salvador y mi gente mi gente todo porque yo sé que en diferentes partes del mundo por muy lejos que sea y por muy escondido que esté allí se encuentra un salvadoreño siempre aquí estoy siempre allí se presente por la patria bueno bendiciones no se pierdan la serie de videos que vamos a compartir con ustedes los veremos en el próximo chao compartan